Pero, ¿qué tal estáis mis queridísimos Genoys? Hoy os traigo, bueno hoy en este vídeo, os traigo mi primer partido de PES 2021 Y es muy curioso porque en esta presentación no tengo ni idea de lo que decir ¿Por qué digo esto? Pues porque tengo que ser sincero con vosotros Y son las 4 y 19 minutos de la tarde Y tú dirás, ¿vas a jugar el PES a esta hora? Pues no, no lo voy a jugar, pero estoy grabándome la intro Y tú dirás, ¿por qué? Porque no pienso gritar a las 12 de la noche Así que hago la intro ahora, que todavía no ha salido el PES Y luego esta noche pues ya juego al PES y ya está Truquitos que tengo, ¿sabes? Luego veréis que en el partido voy a estar como más callado Lo que pasa es que yo ya pensé todo esto de antemano Y me grabé la intro del primer vídeo, del primer ball opening Que vais a ver que pasa exactamente lo mismo Lo que pasa es que ahora me acabo de dar cuenta Que yo no sé los jugadores que voy a sacar en el ball opening esta noche Así que no sé cómo hacer la intro de este vídeo Por una parte se me ocurre decir que no sé dónde ubicar a Messi Por si me ha salido un buen delantero O por otra parte podría decir Bueno, voy a poner a Messi delantero centro Ya que no me ha salido ningún buen delantero No tengo ni idea Ya lo sabéis, tengo mis truquitos Lo que pasa es que ahora pues no me ha funcionado Traicionado por mi propia idea Ya, solo quería hacer la intro con un poquito de energía Y ahora vamos con el partido Os dejo con el partido ¿Sabéis también otra cosa por la que prefiero grabar la intro a estas horas de la tarde? A pesar de que todavía no ha salido el pez Porque puedo gritar cosas como ¡SUSCRIBETE! Me he asustado yo Bueno, ya está, me voy Hasta luego Por cierto chicos Antes de ir con el partido No quiero olvidarme de mandar un enorme saludazo A todos los nuevos miembros del canal Nuevos miembros o los que hayáis renovado Un saludazo para... Preparaos porque hay gente aquí, ¿eh? Leonardo Muñoz Diego Mob Franco Andreoli Lucas Grossi León Paulo César Martínez Rooney León Willy John Jorge Jean Pablo Paniccia Dante E Iván Soto Muchísimas gracias a todos Todos los que os queréis hacer miembros del canal Ya sabéis que hay una opción en el canal Que se llama UNIRSE Si os queréis unir al canal Solo tenéis que buscar ese botón Está justamente al lado del botón de suscribirse Y es una opción para los que quieran apoyar aún más el canal Yo os recomiendo encarecidamente que hagáis uso del botón suscribirse Porque tenéis que estar suscritos al canal en este PES 2021 Pero para los que queréis apoyar aún más el canal Está la opción de unirse Está, como ya decía, justamente al lado del botón de suscribirse Lo vais a encontrar en PC o en Android Creo que en iOS todavía no está Y según el nivel en el que decidáis uniros Pues tendréis diferentes ventajas Como por ejemplo contenido exclusivo para los miembros O por ejemplo en el nivel 2 Estar en un grupo de Telegram conmigo Así que ya lo sabéis Ahí está la opción de unirse para todo aquel que quiera hacerlo Bueno chicos, pues este es el equipo que tengo Que antes no lo sabía Pues ya sabéis, este es el equipo que tengo No los puedo poner a todos Porque no me ha salido ningún solo defensa Lo que vamos a hacer es fichar algunos defensas Justamente antes de empezar el partido Porque si no, pues imagínate Cómo podríamos jugar con ese equipo No me queda otra que fichar jugadores aquí Esto es una tontería No os recomiendo que lo hagáis Pero es que tampoco me quedan muchas opciones Para jugar un partido Porque no voy a jugar con bolas blancas ahí en defensa Así que chicos, vamos a hacer algunos fichajes Aunque sean unas bolas platas ahí en defensa Con eso ya me conformaría A ver quién es este Lala de Francia Lateral derecho Oye, este es bastante, bastante bueno Un central y un lateral izquierdo Perfecto Perfectísimo Solo me hace falta un central más Así que venga Hacemos otro fichaje aquí rápidamente Y yo con un solo central Ya me conformo Vamos a ver quién nos sale Central, perfecto Radu Este me salió destacado en PES 2019 Y no era malo Me gustó bastante Me gustó bastante Epureano y Bruno Viana Vale, vale Pues bastante bien Radu es bastante rápido Creo que era bajito 1.83 Eso es Bastante, bastante bajito Pero buen fichaje Vamos a ver cómo queda el equipo Para este primer partido Este es Radu Este es Godin Tengo a Godin No, no me acordaba de que tenía a Godin No me jodas Fischer, tío No, no, no jodas Espérate, voy a hacer una cosa Y es Cambiar el director técnico Voy a poner a Koeman Claro Es que no lo sé Puf Puedo poner a Koeman Que tiene un poquito más Y Lo ponemos a este De principal Ahí está Y a Fischer Lo ponemos de secundario Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Así están más o menos bien? ¿No? No Ahora sí Están bien Y ponemos aquí a Fischer De secundario Que tenía puesto a Koeman De secundario Pues ponemos a Fischer De secundario Y que juegue Que juegue Fischer ¿No? Estamos preparando el equipo Para nuestro primer partido Bueno, 97 Ya está No pueden subir más los jugadores Con entrenamiento táctico Aunque tuviera más No iban a subir más Porque todavía hace falta Mejorar la familiaridad Y bueno Fischer No es que haya mejorado Pero quieras que no Pues Importa más El espíritu de equipo Del primer entrenador Que del secundario Así que podemos jugar con Fischer Sin ningún problema Pues chicos Vamos a por nuestro primer partido Este año prometo Que voy a jugar más Day Que voy a ¿Qué es esto tío? Esto lo quito Lo quito Ahí está Sin restricción Perfecto Este año voy a jugar más Day Voy a hacer muchas más tonterías Porque no me voy a centrar Tanto en En jugar bien Ya lo sabéis No puedo pasarme Otro año Intentando los 9.999 puntos O sea Yo ya paso de todo eso Mi objetivo este año Es haceros tutoriales Para que lo intentéis vosotros Para que podáis vosotros Llegar al número 1 De ranking Y ahora chicos Vamos a A ir con este Primer partidito Por cierto También voy a jugar más desafíos Todas estas cosas que dan Pues entramientos De posicionamiento De habilidades Todas esas cosas Las voy a intentar Jugar todas Para que Para que me lo vayan dando Todo ¿No? Vamos a ver Pero pero este tío Cuanto 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 ha jugado ya 529 puntos Tío Tío por favor Por favor Que acaba de salir el pez Que son las 3 de la noche Colega Colega Que vas Es muy 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 lanzado Vamos a ver Vamos a ver 60% de victorias Ha ganado 3 Ha empatado 1 Y ha perdido 1 Bueno No está tan mal Ha marcado 5,6 goles Y ha encajado 2,8 Pero pero Que es esto Madre mía Como va mi rival también Tiene a Torres A Messi Reinhard Iniesta Beckenbauer Es que le han salido mejores jugadores La verdad Y también Izagi Bueno Iniesta Torres No sé yo si le han salido mejores jugadores Ahora que lo pienso Bueno voy a jugar con Uy Lala Que malo Bueno no pasa nada Vamos a ver Voy a ponerle algunos marcajes Este marcaje por aquí Este por aquí Este marcaje por aquí Este marcaje por aquí Y este marcaje por aquí Tengo para la segunda parte Tenemos ahí a A Del Piero Y a Berka Bueno Nakata también Pero no creo que fue Nakata No está mal Vamos a ver Si mi rival no acaba de destrozarme Mi primer partido en PES También es cierto que él lleva 5 partidos Yo llevo uno La jugabilidad no creo que haya cambiado Prácticamente nada Pero Ya me entendéis Aparte llevo unos días sin jugar al PES Desde que llegué a 9999 puntos No he vuelto a tocar el PES O sea que llevo 3 días sin jugar Más o menos Que también este año será lo normal Pues no pienso pasarme todos los días Jugando como loco al PES Eso ya Eso ya lo dejaremos atrás Vamos a ver chicos Este primer partido Tengo ganas de De ver como va Ostras la cámara tío La cámara La cámara Que hace Messi Messi por favor Messi por favor Es que Uy Godin Falta Ha pitado falta Ha pitado falta tío He tardado poco en hacer la primera falta Bueno 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 Tengo que cambiar la cámara Fijaos Esta es mi Mi forma de poner la cámara Es la que más me gusta Así que Vamos a ver Bueno a ver si no me cuela una falta Así de primeras Que puede ser Puede ser que me cuele la falta Voy a poner a Oliver Kahn Por aquí en medio Vale 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 No ha metido la falta Eso es un buen detalle Quieras que no Es importante que no Empecemos encajando goles Por favor Godin Pero que despeje de Godin Que despeje por favor Madre mía Ahí está Ronaldo Para Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Que locura Que locura Va Messi Va Messi Para Ronaldo Para Ronaldo Ronaldo Gírate Ronaldo Para Messi Es igual el peso O sea yo lo veo exactamente igual No sé si ha cambiado algo o no Pero a mi me parece Bastante bastante Parecido Eh Rummenigge Fuera de juego tío Fuera de juego ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me acaban de robar en mi primer partido Me acaban de robar en mi primer partido Por cierto El contador de palos Eh A cero Otra vez a cero Chicos Claro es de a cero No podía faltar el chiste malo Rummenigge Rummenigge para Vex 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 Lo veo Ronaldo Ronaldo Se va Ronaldo Al palo He tardado 7 minutos en dar el primer palo Chicos 7 minutos en dar el primer palo Eh Como empieza el primer partido ¿No? Como empieza el primer partidito Empieza bastante bastante Interesante ¿No? Vamos a ver Vex Vex Cuidado por aquí Vamos a ver Eh Vale Ahí está Netbet Perfecto para Messi Messi para Vex Eh Vaya pase de Messi ¿No? Vaya pase de Messi Ronaldo 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 Pff Que pena Vamos Netbet Netbet Que bonito Netbet No sé si tiene espuela o no Pero lo parece Pua Esto es gol Esto es gol de Ronaldo Ahí está chicos El primero de Ronaldo ¿Quién? Si no el bicho iba a marcar el primero Por favor Y mira que el rival es bueno Con 60% de victorias Eh Y habiendo empezado Pues antes Antes que nosotros ¿No? Con 5 partidos ya jugados a este pez Que imagino que alguna cosa Tendrá que tener De nuevo Ay que pena tío Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Godin Godin salta bien de cabeza Perfecto Llega Ronaldo No llega Ronaldo Vex A ver También ahora Nos puede parecer que hay algún cambio jugable Que a lo mejor va un poco más lento todo O yo que sé Algún cambio nos puede parecer que hay Pero también se puede deber A que los jugadores son diferentes Como por ejemplo Lo ha pasado con el NBA 2K Que la gente decía No es que ya no se puede meter canasta Ya no se puede meter canasta Y al final resulta que te pillas a los jugadores Que tenías el año pasado Y más o menos Sigue exactamente igual Vamos a ver Messi Vamos a ver Messi Vamos a ver Messi Para Rummenigge Uff Que pena tío Que pena Porque el pase Traía Traía peligro el pase Cuidado 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 No tenemos jugadores ahora mismo Como para presionar Ahí con la defensa Y encima Lala Está Está En naranja Vamos a ver Reinhard Sácame un buen pase a Reinhard Eso es Perfecto Ronaldo Ronaldo para Rummenigge 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 Una croquetita a Rummenigge Vale Yo quería hacer una croquetita Pero a él le ha dado Para hacer una ruleta Vale Bien 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 La falta La falta es para Es para Es para Leo Messi Chicos He dicho que todo se lo iba a dar a Leo Messi Y os prometo que se lo voy a dar Todo a Leo Messi Vale Vale Va para adentro Uy Cuanto efecto ha pillado ¿No? Ha pillado demasiado efecto Vale Vale No esperaba que pillase tanto efecto Porque tiene 92 Pero claro Es que no Es la primera vez Que juego con Leo Messi Cuidado Reinhard Por favor Que buena Reinhard Vámonos Vámonos Eso es Eso es Va Messi Tío que mal Voy a jugar Sin mirar los jugadores Que tengo por delante Porque si no Voy a estar dándosela todo el rato a Messi Y ahí está Messi de nuevo Perfecto Pasa el primer toque Ronaldo Rummenigge Rummenigge para Ronaldo 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 Se mete a Ronaldo 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 Me la paró Armani Me la paró Giorgio Armani Ahí está Netbet Perfecto Ronaldo no llega Beckenbauer Tiene a Beckenbauer En defensa Eso también es una ventaja Tiene ahí un defensa bueno Ostras Ostras Rummenigge No No me falles Rummenigge Por favor ¿Cuántos tiros llevamos ya? ¿Cuántos llevamos? Que estamos aquí todo el rato Vamos a ver Llevamos 5 tiros Ahí está Messi La ponemos Va a gol Va a gol Va a gol Va a gol Armani Armani Chicos Vale Cuidado aquí Buena Buenísima 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 Perfecto Perfectísimo Oye Estamos jugando bastante bien Estamos jugando bastante bien En este inicio Ronaldo 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 Para Messi Va Messi Va Messi Rummenigge Rummenigge Messi 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 Para Rummenigge Bueno Bueno Vex No llega Vex Vale Ahora Ahí está Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Cuidado Date la vuelta Date la vuelta Eso es Perfecto Messi Pero Ronaldo Que pena Iba bien Iba bien la jugada Me gusta mucho Como es Messi No sé Pensaba que me iba a gustar Bastante menos Por lo que vi en el trailer Pero me está encantando Una auténtica pasada Tío Como se siente de suave No sé Es increíble Beckenbauer Vale Hay que buscar más a Ronaldo Que es el que tiene El emparejamiento Más fácil ¿Sabes? Porque Beckenbauer Va contra Contra Rummenigge O bueno Al revés Es que los confundo Muchos chicos Rummenigge Ataca a Beckenbauer Así que Por ahí Igual tenemos Un poquito más De problemas ¿Sabes? Vale Perfecto Vale Messi Por favor Messi Saca eso Muy buena Muy buena Muy buena Se va Se va Se va Rummenigge Se va Rummenigge Gírate De alrededor Rummenigge Todavía puedes Venga Armani Tío Para 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 de parar Claro Este primer partido Huele a tragedia Chicos Huele a tragedia Porque las estamos teniendo Y no estoy siendo capaz De 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 definir bien ¿Sabes? Ahí está Messi Ahí está Messi Se va Messi Se va Messi Uff 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 Por favor Vale Él estaba fuera Oye Estamos teniendo el control Estamos teniendo el balón Estamos teniendo Las ocasiones Estamos teniendo todo Y solo vamos 1-0 Esto no me convence No me convence nada De momento Vale 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 A Rijkaard A Rijkaard No tío No Vale Perfectísimo Vamos Frank Vamos Vamos Franky Franky Lo voy a llamar Franky A partir de ahora Como Franky de Jong Vamos Franky Que gran entrador Rijkaard También como jugador Ostras No 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 Es gol Menos mal Oliver Kahn Para chicos No sé Si es mi impresión O realmente Esto está pasando Pero me da la sensación De que no es tan fácil Tirar A ver En principio Podría ser Por los jugadores Que tengo Que no son tan buenos Como los que tenía El año pasado Pero también es cierto Que tengo a Ronaldo Tengo a Beckenbauer Ojo Beckenbauer Tío Tengo a Rummenigge Y también tengo A Leo Messi En ataque Así que no creo Que sea por eso No sé por qué será Exactamente Pero Pero bueno No está No tío No 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 Qué mal Qué mal lo he hecho Muy mal Muy mal Muy mal No tío No 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 Esto es gol Esto es gol de Leo Messi Me va a marcar Leo Messi Me va a marcar Leo Messi Ha fallado Ha fallado con Leo Messi Con la pierna derecha Desde ahí ha fallado chicos Desde ahí ha fallado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que voy a quitar la presión alta Porque Mis jugadores Es como que están dejando Un poquito de hueco ahí ¿No? Vale perfecto Nedved Nedved Yo se la quería dar a Messi Pero también me vale Perfectísimo Se va Ronaldo Se va Ronaldo Se va Ronaldo Se va Ronaldo No lo paras No lo paras Se va Ronaldo Gol 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 de Ronaldo Gol de Ronaldo chicos Ahí está el 2 a 0 Vámonos Vámonos Empezamos bien El año pasado En PES 2020 Empezamos con un 7 a 0 En el primer partido Ahora estamos bastante En un partido bastante diferente Un partido bastante curioso Por cierto Suscríbete si no lo estás Por estos dos goles Que acabamos de meter Y por todo lo que se viene este año Porque te voy a enseñar a jugar También que no vas a creer Que eres tú el que está jugando Vamos a ver Vamos a ver Rummenigge Se va Rummenigge Se va Rummenigge Se va Rummenigge Se va Se va Se va Se va Se va Se va De R2 Y para adentro Rummenigge Ahí está el 3 a 0 Iba a decir el 7 a 0 Ya pensando en el partido del año pasado Pero no Ahí está el 3 a 0 Empezamos bien Empezamos bastante Bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta este partido Me gusta mucho este partido Vamos Ronaldo Vamos Ronaldo Ahí está Rummenigge Gírate a Rummenigge Perfecto Netbet 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 para Rummenigge Otra vez No tío Tiene centro con rosca Rummenigge También Vamos a ver Rijkaard Muy buena Vex Que no tiene pase al primer toque Dani No seas tonto Que este Vex No lo tiene El pase al primer toque Este Vex Lo único que tiene Es tiro de larga distancia Pero no tiene ni el remate A primer toque Ni pase al primer toque Y eso es importante Tendré que ir acostumbrándome Mucho a ese A ese tipo de De cosas ¿No? Ese tipo de De cambios Vamos a ver No, 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 no Bueno Oliver Kahn Oye Lo está haciendo bien Oliver Kahn Me está gustando De momento Vamos a ver Ahí está Perfecto Perfectísimo Godin Qué manera de defender Godin Perfecto Perfecto Muy buena Muy buena Rummenigge Rummenigge con Ronaldo 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 Se aguanta el pase Para Rummenigge Bueno, 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 bueno Vamos Vex Vamos Vex Ahí está Para Ronaldo No sale bien el pase Lala No llega Lala Oye Que me he equivocado Con Lala Tío Me he equivocado totalmente Soy muy tonto Soy bastante tonto No, no Pero que se le ha ganado No sé quién se le ha ganado A Rijkaard de cabeza Pero tío No puede ser tan malo Vamos a ver Eso es Messi Messi Con Ronaldo 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 Qué buena Qué buena Vámonos Vámonos Ronaldo Vámonos Vámonos Ronaldo Ahí está El hat-trick de Ronaldo Chicos Yo qué queréis que os diga Pero es que Es que es el bicho Es que es el bicho Es que siempre cumple Es que empieza con un hat-trick Yo qué queréis que os diga Es que es impresionante este tío Es impresionante Yo no sé qué más puede hacer Ronaldo Para convenceros De lo increíble que es Es que es increíble Oh, Messi Oh, Messi Una croquetita de Messi Y el pase para Ronaldo Y el pase para Ronaldo Se va Ronaldo otra vez Se va Ronaldo Uf Casi llega Ronaldo ahí Creo que este Rummenigge está un poco roto Voy a meter a Del Piero Voy a meter a Del Piero Que también es muy bueno Del Piero No, no, no No creéis que no me gusta Del Piero Me gusta bastante Oliver, Oliver 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 Kahn, chicos Oliver Kahn Impresionante Impresionante Yo solo digo eso Impresionante Oliver Kahn Qué bonito Vex Qué bonito Ahí está Vamos Rummenigge no puede más No puede más Rummenigge Tenemos que cambiarlo Vale, vale, vale Perfecto Perfectísimo Esta jugada se me va Se me va Se me va Pero dónde están todos Lala, qué haces Está roto Lala También hay que cambiarlo Oliver Kahn otra vez Oye Este Oliver Kahn Parece diferente, ¿no? Parece que Parece que hace cositas, ¿no? Ostras Messi otra vez Vamos Messi No Se ha quedado corto ese regate Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Radu, Radu Llega Radu Perfecto Vamos Chácame ese balón Qué mala suerte, tío Y hay que tener mala suerte Para que justamente vaya ahí Vale Vale Inzaghi, Inzaghi Mi rival también ha tenido un poco de mala suerte con los jugadores, ¿no? Porque tiene por ahí a Rijkaard Tiene a Inzaghi No sé ¿A quién más tiene? Vale, vale Qué buena Messi Messi Netbet Gírate Netbet Qué bonito Qué bonito Rummenigge Para Messi Es que claro Si me llego a poner de cara Casi que mejor, ¿no? Qué bueno Bex Vamos, vamos, vamos Messi No llega Messi, tío Vamos Rijkaard 3-0 No, 4-0 Vamos Vale, no me acuerdo Ah, bueno, sí El hat-trick de Ronaldo Que no me acordaba de ese gol Vale Messi Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Ahí está Messi Perfecto Perfecto Messi Que sigue Que sigue Messi Que no sigue No sigue Lo he intentado, ¿eh? Yo he intentado hacer magia con Messi Pero no, no, no Está muy por la labor Leo Messi Qué bonito Qué bonito Ronaldo para Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi No puede faltar Leo Messi No puede faltar Leo Messi A su cita con el gol Ahí está El primer partido Y gol de Leo Messi A ver ¿Qué minuto es? Minuto Ah, minuto 87 Pues he hecho los cambios con mucho sentido, ¿eh? Para 5 minutos Perfecto Perfectísimo Ahí está Del Piero Del Piero Del Piero Llegas del Piero, tío Que estás fresco Vale Buenísima Ronaldo Ronaldo ¿Dónde va del Piero? ¿Dónde va del Piero? ¿Qué hace? ¿Qué hace del Piero? Vale Vale Se va, se va, se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va No se va Porque está por aquí Chris Well Vamos a ver Perfecto Perfectísimo Del Piero para Ronaldo 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 Con Nakata Nakata para Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Este va a ser No, tío No, no, no Pero si es que no puede ser No puede ser No puede ser Eso La verdad es que me vuelve Bastante, bastante loco Cuando desde detrás Consiguen quitarme el balón Uf Eso enfada bastante Pero bueno No pasa nada Lo ha hecho Lo ha hecho bien ahí Mira rival 5-0 El primer partido No está nada mal Me gusta Me gusta este primer partido Y el palo No podía faltar el palo Claro que sí Ya llevamos un palo Un partido Un palo El año pasado El año pasado Acabamos con más de 4.000 palos En más de 4.000 partidos Más de un palo por partido A ver si este año pasa Exactamente lo mismo Que me imagino que sí Porque iba a cambiar nada Mi rival 4 tiros 3 a puerta 2 paladas de Oliver Kahn Yo 12 tiros 10 a puerta Y primer hat-trick Así que Primera apertura De la caja La caja que tengamos Chicos Vamos a abrir No sé ni que caja tenemos Tenemos Bueno la caja La caja de siempre Me han dado 66 puntos Vale Bien Supongo que bien Me gusta Me gusta este primer partido A ver si tenemos Para fichar por GPS 39.000 GPS Bueno Tenemos de sobra chicos Tenemos de sobra Para hacer El primer fichaje Vamos a ver Este primer fichaje Por hat-trick Que es algo que No paramos de hacer Lo de celebrar Nuestros hat-tricks Empezar PES 2021 Con un hat-trick Que bonito Pero que cosa más bonita Que cosa más preciosa Por favor Defensa Defensa Que es donde más necesitamos Reforzar la defensa Vamos a ver Este primer fichaje En defensa Vamos, vamos, vamos Bueno Primer fichaje en defensa Por hat-trick Me refiero Primer fichaje Ya después de tener un equipo Vamos a ver Quien viene a nuestro equipo Una bola plata Perfecto Este puede ser lateral zurdo Seguramente lateral zurdo Ahí está Perfecto Es que le he visto zurdo Digo Tampoco creo que haya Muchos centrales zurdos Es mucho más sencillo Que haya un lateral zurdo A que haya un central zurdo Así que Pues Bastante bien Otro lateral zurdo Me viene muy bien Para reforzar ahí un poquito El equipo Y este central Creo que es bastante bueno De acabí ¿Verdad? No sé Igual Igual Me estoy columpiando mucho Pero tiene 72 de velocidad Igual no es tan bueno Pero Yo qué sé Yo pienso que sí Y este no sé Cuánto tiene de velocidad 74 74 72 Pues Va a ser Mejor Pisacane Pero tiene menos niveles Bueno Yo qué sé Da igual Si de estos jugadores En una semana Ni nos vamos a acordar Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe Y que la magia os acompañe